En estos días ya se había pronosticado tormentas en Argentina, específicamente en Santa Fe y las zonas cercanas como por ejemplo Córdoba. Este 22 de octubre de 2024 en la ciudad de Marco Juárez en Córdoba se llegó a observar la presencia de un tornado sorprendiendo a todos los pobladores que no dudaron en grabar el momento. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional este fenómeno se trataría de un tornado no super celular, es decir que se generan en tormentas que no presentan rotación, son mucho más delgados, de menor duración e intensidad de viento. Si bien es cierto que es más débil que un tornado convencional, según la Universidad Nacional Autónoma de México, estos son igual de peligrosos ya que normalmente se producen en zonas rurales y podría afectar a viviendas cuyas construcciones no son las mejores. En esta oportunidad no ha causado daños que lamentar, pero la ciudad de Córdoba ha sufrido unas fuertes lluvias, inundándose algunas calles, hubo caída de árboles y cortes de luz en varios barrios de Córdoba, entre otros inconvenientes. Sin lugar a dudas un evento que ha causado asombro y preocupación en algunos pobladores, como siempre cualquier novedad les estaré informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!